Resulta ser, la semana pasada dijimos que Luis Miguel, pues ya presentó sus fechas para los conciertos que va a dar en América. Que ni ha salido cuando salen a la venta, ¿verdad? No, todavía no, quién sabe, pero pues bueno, supone que la siguiente mitad del año es cuando empieza su gira, ¿no? Sí. Oye, pero resulta, por ahí se enteró las paparazzi y todo ese rollo, importantes cosas. Primero, pues él acaba de cumplir años hace unos días, la semana pasada cumplió años, hizo una fiesta muy así, a las esforas de Madrid, con muchas celebridades de España. Creo que por ahí el ex goleador del Madrid, Raúl González, hubo gente ahí en España. Lo importante es que parece ser que Luis Miguel se nos casa. Parece ser que por ahí se enteraron que trae niño y que probablemente se case con esta nueva novia, Paloma Cuevas, su comadre. Su comadre. Su comadre, su comadre, no, su comadre ahora, su compadre es Enrique Ponce, el ex matador de todos los de Enrique Ponce, y pues ahora parece que Silvio Miguel encontró por fin el amor. Oye, que me estaba poniendo a pensar, y siempre traemos muy buenas exclusivas, la semana pasada hablábamos de que se rumoraba fuertemente y era casi seguro que Grupo Frontera estuviera con Bad Bunny para el segundo fin de semana de Coachella, y así fue. Ajá. Y luego hablamos del embarazo de Casu, hace bastantes meses, nos tiraron de locos, y ya se confirmó. Ajá. Hablamos del embarazo de Cintia Rodríguez. Y ahí está. Y ahí está. No hombre, traemos. Traemos todo el rollo, entonces posiblemente Luis Miguel ya le ponga fin a la soltería, ya como tal, porque realmente su primer matrimonio, ¿no? O sea, sí tuvo una relación. ¿No se casó con Araceli Arambulado? No, no, nomás fueron papás de dos bebecitos, ya dos muchachos hoy, pero este, no, no tuvieron las famosas nupcias, vivieron juntos un tiempo hasta que ya se pararon, pero parece que hoy sí ya es su primer matrimonio como tal Luis Miguel con esta señorita, su comadre Paloma Cuevas. ¿Cómo ves? Oye, pues muy bien. Fíjate que si por ahí podemos buscar, mi querida producción, la foto, porque sí estuvo, un papá rey se le tomó una foto a Luis Miguel, y está rara la foto, o sea, como... Se ve como el guasón, ¿no? Sí. Sí se ve como el guasón. Se ve como medio inteligencia artificial con Luis Miguel, o sea, sí se ve muy delgado, se ve así como medio verde por la foto, y una, en los dentistas le damos sonrisa gingival, o sea, sonríe y se ve mucho la encía cuando... Normalmente Luis Miguel no se ve la encía como tal, entonces, ¿se puede hacer un doble? ¿Puede ser las teorías que dicen Luis Miguel que Luis Miguel falleció en el 92 y que ahora tenemos a Luis Miguel? Tenga esa mamada ahora en TikTok, para que sepa, sí. Sí, no, sí subió de peso, chavos, la verdad es que sí subió de peso. Muchísimo, pero ya bajó. No, pero es que de repente pueden sacar estas teorías de que no es que de repente subió mucho de peso y luego de repente ya está, sí pasa, ¿eh? Y sí lo pueden hacer, todos los artistas pueden subir y bajar de peso en dos meses, así, o sea, lo hacen para películas, lo hacen por depresión, lo hacen las Kardashians que de pronto eran las más voluminosas del mundo y luego ahora salieron con este nuevo cambio de... Y la edad gana, la edad también, es decir, tú a lo mejor, no te digo, cualquier persona entre los 18 y 25 años tiene un metabolismo acelerado, ponle 30 años y con una dietita de ejercicio bajas de peso. Entonces, ya acá tu servidor, con la misma dieta de ejercicio, te tardas el doble o no bajas, o sea, el metabolismo se empieza a alentar, entonces, sí, las personas que somos, ahora sí, como víctimas de la edad, pero también el sobrepeso. Porque hay gente que tú ves comer y no engorda nunca y tú ves gente que estamos en cierto régimen de peso y por ahí bajas dos kilos en una semana y en una sentada te los tragas y ahora nosotros... Sí, respirando, respirando, así que... ¡Ay, 300 kilogramos! Así es, así es, sí. Sí, así le pasa a mucha gente, pero bueno, es el mismo, Luis Miguel es el mismo y tú nunca sabes con qué te puedas sorprender. Yo, mi teoría es que me da miedo que no llegue para los conciertos en México, siento que de pronto le va a ir excelente en la gira y se nos va a cansar porque pues también ya no es lo mismo los 20s que los 30s, que los 30s que los 40s... Que los 53 ahora. Y que los 50s, pues obviamente... O más. Ya no es lo mismo y de pronto siento que si a media gira va a decir como que, ¿saben qué? Voy a reprogramar para el próximo año porque... Yo espero que no, digo, en esta reinvención o en esta reingeniería de su carrera después de la serie y que ya lo ves más delgado, más cuidado, me parece yo, creo yo, que sí tenga que cumplir con todos los conciertos, sobre todo también por el factor clana que tenemos entendido. No me crean mucho, que sí quedó bastante endeudado antes de la serie y que ahorita parece que ya limó las perezas y ya sanó su economía. Entonces ahorita el hecho de alcanzar un concierto, pues pierdes muchos millones de pesos, ¿no? Sí, pero bueno, pues a ver qué pasa más adelante con nuestro querido Luis Miguel. El Sol de México. Sí, ya ahorita pues ya es el Sol único, se nace. Sí, ¿verdad? Entonces el Cristian Castro. Y yo creo que ya. Alejandro, Alejandro puede ser que... Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, perdóname, Alejandro Fernández por ahí, pero sí, mexicanos ya... Pues quedan ellos tres, o sea, como tops de la vieja guardia, ya nada más, ya quedan pocos, entonces hay que cuidarlos. Señores, y yo creo que hoy es una gran oportunidad para los jóvenes de, sí hay, sí, reggaetón, y sí los corridos tumbados, y sí, pero... Bueno, sí, pues está Peso Pluma, está Cristian Nodal. Pero sí creo yo que la parte del pop, del cantante baladista está empezando a no tener tanto auge. Entonces, me parece que hay una oportunidad para, por ahí Calimba, que por ahí, no sé, este, Río Roma, que son grupos, a verles cuantas, son duetos, o... Drake, Matisse. Pero siguen siendo grupos, pero como solistas no tenemos, por ahí, Jair, pero pues, haciendo obras de teatro, este... Sí, pero no ha tenido un éxito que le pegue. Sí. Que yo creo que de ahí... Más que aquel de... Fue ella, fui yo. Fue ella, fui yo. ¿De Jair? Sí. Tuvo otro, ¿no? Otro, una balada. Ah, pero llegaste a mi vida, cambiaste todo. Una balada, una balada. En fin, después, después, en fin. Sí, 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 pero yo creo que, mira, con una que te pegue, si la sabes trabajar, llegas muy alto. Perdona si te amo. Ah, ya. Déjame encontrar. Sí, sí, sí. ¿Por qué les quedo así de jeta? No, porque estaba pensando cuál era, pero ya me acordé. De Jair. Sí, o sea, ha tenido varias, pero luego ya no lo hemos visto. Así es, porque luego se enamoran, y está bien, se enamoran a lo mejor de los musicales, y... Es que ser actor de una obra musical... Es desgastante. Es interesante. Requiere mucha disciplina. Sí, sí, sí. Estaba muy cañado. Sin duda. Sin duda.